Los chicos manáticos y las moras locas 33, presentes en Zilogama Saludos para la banda de los linderos, que nos acompaña, gracias En Zilogama, queridos de huepa, para el doquero en creencia, el doquero y el taque La banda que sea nosotros, pasenos de este lado porque no alcanzamos a leer todo A ella le gusta, que yo le pegue Deja, deja, déjala que llore A ella le gusta, que yo le pegue Para el lapo del futuro sonido de asignación 2020, el famoso Luigi La banda que está aquí, es reportándose con nosotros En esa moda, por conducto de Griselda Y en Valentín, sí señor, en esa ocasión Este señor, bueno, vamos a reunirlo porque seguimos ya la primera grabación Que tendrá la venta de discos barrios en la semana Ahí la pueden conseguir con discos barrios esta grabación Durante la semana, aquí no vamos a tener la venta Solamente con discos barrios Nacidos a la vivir para, dicen para soñar Nuestros vecinos morir, nuestra emisión es amar La banda de su tres, 8, 821 La banda que hoy está con nosotros en esta ocasión Para los niños, originales, creadores de la KF El gris, el char, el churro, el famoso rayas y el greñas Vamos a ver, jóvenes, a bailar el número que nos dice Vamos a buscar a la muñequita linda para ponerla a bailar El son musical Viene ese acordeón Viene ese acordeón ¿Cómo dice? Oscar Morales El de espinas y nupales Todos los perros locos Oricos y nupales para el barrio de Sila Al Chimuelo Tonka Levi Pichu del Pokémon El Cubano, el Loco, el Gato Chiquillo Vix Todas las noches, Pablo Condión Pido su bendición Para ti Muñequita linda Pidime bolsito Para ti La bella de mi corazón Para ti Para Kimberly Muñequita linda La pequeña maravilla Damián Antiguo jefe Oscar Morales Desde México a Nueva York Nueva York a San París Muñequita que He conocido en todo el país Para ti Muñequita linda Abuelo Ciencias Mil, Sacarlaco y Pachol Muñequita linda Canzapel del Nado Ceviche X el Yair Tanto San Lorenzo Malacota Y mi cariño Oye te digo Al que te quede te amo Sabes como te amo Mi hija hermosa Jenny Del Kinder Todos los perros locos Del Yaisar Báilale Porque debes ser perro Y yo serio soy Cumbia y más cumbia A ver las rifas Siglos de caos Decentes son presentes Mi compay El Cholo KF Benavistas Oscar Dorantes Todos mis carnales Perros locos De cachetes En las gargolas Can estupe Toda la banda Olitas de Ixtahuaca San José El Rincón Las Pequeñas Roqueritas Hoy Oscar Dorantes Esa noche hubo siempre con el jefe Muñequita linda Simbios Acueres Díos de Sar Díos Serios Borras Fantasma Para ti Traigo yo Estos bandos Mota Vimos las señales de Jomito La Flota Toda la banda Masi Arrona San Lorenzo Boracota Anquitas de Cuepa En el sur Y el 13 Porque pone El Tiquis Anquerito Tanque El Peques Nacho 13 Crece En cabina Voz y locución Oscar Dorante Cumbia sabrosa Oigan esas joyas Mucho menos Para ti Muñequita Las han de dinero para ser conocido En el mundo sonidero Sinlemente siendo un barrio sonidero 3821 Barrio 379 Sumo a la cota Nunca te olvides de mi Para Nancy Hasta San Pite Sasiégate Linda Para ti Estas noches El Lólex El Semigue El Cigarra Siempre Apoyando al jefe Cuánto de San Lorenzo Toma la cota Esto es para todos Surayos 13 Hasta la victoria Siempre Oscar Dorante Y esta es cumbia Y más cumbia ¿Cómo dice? ¡Huepa! Todos los hombros discos A ver si las cumbias Diferentes hoy En cabina Voz y locución Oscar Dorante Aunque siempre Te apoyaremos En cada evento Llevar a los maruchos 13 Choco Blizzercito Crece HSG Tanque Peca Senado Llevo Targuita Caca 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 Llevo Báilelo Para ti Muñequita linda ¿Cómo se llama? Traigo yo mi cumbia Tanque Tanque Muñequita Scooby El 13 Traigo yo mi cumbia ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oscar Dorante Los famosos Ryan Mi cumbia Oscar Dorante ¿Qué tal linda? Para ti Traigo yo mi cumbia Cumbia con sabor Oye niña hermosa Te quiero Greciosa Alicet Loco Niña enamorada Y famosa Mickey Mouse Con mucho Cájájájalo Que alimina de corazón Con los friscos Sois Oscar Dorante Vamos a bailar Sabó Sabó Tiene Alicomparable ilusión colombiano Todos los hermanos morales Traigo yo mi cumbia Para ti Muñequita linda Para ti Traigo yo mi cumbia Ya se va Muñequita linda Desde el corazón de Toluca capital Oscar Dorantes Calígula